Música Me llamo Camila Lambiace, tengo 17 años, vivo en Mariano Julcaloso y diseñé el parque de la misión Yoaput que consiste en una expedición al planeta Júpiter con el fin de encontrar recursos que son escasos de nuestro planeta y representé a la mujer y a la diosa de los guaraníes que se llamaba Yasu, que era la luna y les representé como paraguayos con travestimentas típicas unidas a nuestros planetas en señal de colaboración y de unión Hola, soy Abigail Tecido, tengo 13 años, estoy cursando el octavo grado del Colegio Santa Clara y este es el parche que yo diseñé El astronauta que se puede ver ilustrado acá es Valentina Tereshkova, que es la primera mujer como nauta El nombre de mi misión especial es Chayka en honor a herra, ya que su nombre de radio era Chayka Aquí se puede observar la gaviota Chayka en honor a herra y la trayectoria que la gaviota está realizando representa uno de mis sueños que es la regada de una mujer a la luna Hola, me llamo Paola Gómez Tengo 12 años, voy a cumplir todo ese próximo año y el nombre de mi expedición se llama Rosa Peligiosa Se trata de las mujeres que a veces no son aceptadas y deberían serlo porque son mucho mejores Hola a todos, soy Giovanni Enzantino Gómez Serafini Soy de Asunción, Paraguay Estoy estudiando en la escuela Sagrado Corazón de Jesús o sea, el cenito, el sexto grado Soy el ganador de mi categoría en el concurso Tu propia misión espacial Este es mi dibujo Mi misión se llama Stellar Woman Mi dibujo básicamente trato de destacar a la mujer de todas las partes del mundo de una forma un poco más sutil El planeta que ven en el centro es Venus un planeta que según la astrología es el planeta donde ponen las mujeres incluida la bandera de nuestro país, el Paraguay un color un poco más rosa que suele referirse más a las mujeres el nombre de la misión y esa franja roja que ven es un cohete haciendo una ronda un círculo alrededor del planeta y por supuesto, algo que nos puede faltar el signo de la mujer en medio del espacio Hola, soy Ana Lucia Duarte Silva estoy en el grado tercero y a mí lo que yo quiero hacer cuando sea grande es ser dibujante y poder dibujar muy bien y poder estar en un lugar para poder pintar y dibujar muy bien Hola, soy Pablo Rodas y voy a explicar mi dibujo yo vivo en el barrio Lillo que hace conserjar barras y tengo 9 años y entro en el colegio de actor Luis Alberto me llamo Micaela soy de Asunción, barrio San Blas y el nombre de mi dibujo se llama Tocopo Misiones Sociales soy de Jasmín tengo 17 años mi tema es Mujer, Pasión Fidel y se trata de una mujer valiente que ataja el planeta que ella está orgullosa de él además también ataja una bandera del Paraguay y que Dios todo se puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!